Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente al canal GUSDA22 Les traigo con ustedes, Potro y Daniela comentan que Nacho es falso y está actuando para figurar en la casa de los famosos segunda temporada Vamos a comenzar Pues empezamos con que Potro y Daniela Navarro Pues no son del muy bien visto o no le cae muy bien prácticamente Nacho Casano a ellos o Gira, Girasol prácticamente que es el apodo que le pusieron a Nacho Casano Y ahora estuvieron comentando que se les hace demasiado, demasiado falso Y que además de esto, de estar actuando, de que ser, no sé, un niño bueno, algo así parecido Pues también estuvieron comentando de que hace chistes muy malos, se ríe muy raro Y aparte de esto, pues que no tiene confianza en sí mismo Porque se ríe demasiado raro de chistos que no dan risa, que fue lo que comentó el Potro Además de ciertos comentarios que han hecho en los lives anteriormente de entrar a la casa de los famosos Y que se los enviaron a Daniela Navarro Esto causando que Daniela, pues, no lo tomara mucho en cuenta Y diciendo que es muy falso Ya que en esos lives no hablaba igual a como está hablando ahorita en la casa de los famosos Y siente que se le hace demasiado falso Algo que Potro, pues, dice que no le cae tan mal Y que de todas formas no le suma ni le resta Porque al final de cuentas es otra persona más Pero no sé Díganme ustedes en los comentarios que les parecen estas declaraciones que tiene Potro y Daniela Navarro Sobre Nacho Casano Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like